Vamos a seguir dentro de la iglesia, hemos querido seleccionar unos toques, unos toques, en este caso, como pueden ver, la percusión se incluía dentro de las iglesias, pero lo que vamos a ver ahora no, vamos a hacer una pequeña licencia, vamos a instrumentar esto, con un toque medieval, ya que hemos visto que en este paraje, y además los compañeros que nos han acompañado al principio, hacían danzas medievales, vamos a llevar estas melodías, quizá de ese terreno también, y vamos a hacer dos toques, dos toques de la zona de la Carvalleda, quizá un poquito alispe, que son toques de alzar y de gloria, dos partes de la misa, que se acompañaban con la gaita. Así que también nos acompañaremos con instrumentación, por lo menos un instrumento que ustedes conocen, el requereque, y también vamos a acompañarnos con la carraca, instrumentos que aunque es cierto que hipocaban a muertos, también tienen un toque litúrgico, así que con darbuca, requereque, carraca y gaita, toques de gloria y de alzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!